Bueno, ya estamos aquí con Adolfo Enríquez Vanderkam, publicamos su columna el pasado domingo, su colaboración, que yo te pedí especialmente, Adolfo, porque supimos que estás demandado por difamación. Así es. En Guanajuato hemos estado exigiendo que se derogue el delito de difamación, que siempre ha sido usado como un arma contra la libertad de expresión, y creo que este es un caso emblemático. Platícanos quién te demandó, por qué, cómo está el tema, y además, creo que en un exceso de celo, los agentes ministeriales han estado buscándote ahí un poco con afán intimidatorio. Así es. Bueno, antes que nada, agradezco muchísimo la invitación. Un saludo para tu auditorio, respetuoso, tu equipo de trabajo. Fíjate que el día miércoles estaba yo en mi casa, que es la de ustedes, y llegó una unidad de la Policía Judicial con hombres armados. ¿Ministerial ahora? Ministerial. Armados a llevarme un citatorio que estaba demandado yo por difamación. Yo no me decía ni por quién, ni cuál era el último. A mí me han traído citatorios. Digo, esto no es raro en la vida de un periodista, pero nunca ha venido un agente armado. Así es, armados a mi casa, que es la tuya. ¿Cómo obtuvieron la dirección? Ni idea tengo. Pero bueno, ese mismo día, por la tarde-noche, llegaron otros agentes ministeriales armados también para dar un citatorio. Pero me voy a referir en concreto al de difamación. Sucede que yo publiqué hace aproximadamente de dos semanas para acá. En tu página de Facebook. En mi página de Facebook. Que te has convertido en una especie de medio de comunicación alternativo, con más audiencia que muchos medios formales. Muchas gracias. Muchas gracias. He estado publicando ciertas irregularidades, de las que me sostengo de todas y cada una de ellas. Pero digamos, ¿de quién? Ahí te va. Me demanda Salomón Ocampo, director de Protección Civil. Él me demanda porque me dice que le estoy causando mucho estrés, le estoy causando problemas familiares y que sus subordinados ya no le tengan confianza. Pero nunca desmiente mis publicaciones. Y tú has publicado básicamente que él está actuando a favor de intereses de empresas gaseras para impedir que una empresa que llega a León tenga parte del mercado, ¿no? ¿Un poco esto ha sido la polémica? Entre varios temas. Yo la verdad sí quisiera platicarte de todos los temas que lo voy a hacer de la manera más breve y concisa. Este no solamente es el tema de la gasera, de Tomsa, que por cierto trae su gas más barato, que el ciudadano elija que gas comprar. Y estamos en un país donde hay libertad de mercado. Lo que se me hace excesivo es que utilizando supuestas facultades discrecionales, Salomón Ocampo esté protegiendo a empresas locales. Fíjate que para poder vender gas, según el reglamento municipal, hay que pertenecer a un comité de prevención de riesgos. La gasera Tomsa quiere pertenecer a ese comité. Y le dicen, no, no puedes, porque para pertenecer al comité debes de tener tú una planta de distribución en León. Pero además tienes que tener la licencia de uso del suelo. Es decir, no importa que tú tengas una concesión de parte de la Secretaría de Energía para distribución de gas en todo el territorio nacional. Si te lo trae de Oaxaca, bueno, tú sabrás si te conviene o no. Los reglamentos municipales por encima de ordenamiento. No es el caso para gas Tomsa, porque no aplica, porque su planta la tiene en San Diego de Alejandría. Si le conviene establecerlo de ello o no, es problema de ellos. No tienen municipio, ¿por qué impedirles? ¿Podría ir a una acción ante el Tribunal Contencioso? Ya, de hecho, ya lo hicieron. Ahí hasta una denuncia penal contra Salomón Ocampo por parte de la gasera. Ya acudieron al Contencioso Administrativo y también entablaron demandas por la vía civil. Entonces, tú has hecho público toda esta situación. Así es. Así es. Pero además, y no voy a decir la fuente, recibí yo cierta información, unos pantallazos de una plática que tuvo él por WhatsApp con un empresario gasero. Y yo la subí. No la desmiente. Solamente dice que le provoco estrés, que le provoco problemas familiares, pero no desmiente los pantallazos. ¿Él le podría aportar su teléfono a la investigación? Aunque los haya borrado. Aunque los haya borrado. Yo se lo dije por Facebook. Si yo estoy mintiendo, yo me retracto públicamente. Pero si no, tú renuncias. Y no me ha contestado. Su contestación fue demandarme, que es una demanda para mí que me da risa. No me preocupa, la verdad. ¿Ya acudiste al Ministerio Público? ¿Cómo te trataron? Así es. Después de que llegaron empistolados por ti. Así es. Llegué el viernes, fue mi cita a las 10 de la mañana, muy puntual empecé. Me reservé el derecho de declarar. Rechacé los cargos. Espero, pues, que a ellos les toque la carga aprobatoria, que ellos me manden requerir nuevamente cuando... Que así le provocas estrés a Salomón. Bueno, yo creo que nosotros le provocamos estrés a muchos funcionarios públicos. Espero que no vayan a tomar el ejemplo de Salomón. Pero déjame decirte, aparte del asunto de lo del gas, y tú bien lo vas a ver porque también apareció en el portal de Zona Franca, está el asunto del muchacho que murió por electrocución en el estadio de béisbol Domingo Santana, cuando ellos dijeron su información oficial que había sido un ataque al corazón. Protección sí emitió un peritaje en su momento. Así es. Que exoneraba a todo mundo. También tenemos lo que ocurrió en el malecón del río con las lluvias, que por falta de prevención pudo haber ocurrido una tragedia. Los automóviles que se quedaron atrapados. Y te falta lo que ocurrió en el Domingo Santana, el día de la apertura de la temporada. Así es, que también lo publiqué en mi Facebook. Realmente ha sido un funcionario muy deficiente. Y recaudador. Recaudador. Voy a entrar a un punto también polémico. Me refiero a los antros que hay en la zona centro. Fíjate que a los antros de la zona centro les están poniendo un aforo ridículamente abajo. Por ejemplo, un lugar que tiene lugar para 200 personas y se en tu aforo no más de 80. Porque si metes más de 80... Protección civil emite eso. Sí, protección civil. Porque si metes más de 80, te multo y a la siguiente te clausuro. A ver, pero cuando les dieron la licencia original, eso no venía. O sea, ¿están modificando condiciones ya otorgadas previamente? Exactamente. Yo les pregunto, ¿qué negocio puede funcionar con la mitad de su cupo? Cuando tienes... No, tú haces instalaciones. Cuando tienes un solo día a la semana para recuperarte, que son los sábados. ¿Pero qué se presta a eso? Pues se presta a que te esté intimidando, a que te esté acosando, pero también se presta a actos de corrupción. No te molesto, amigo, pero... Aquí te pones de acuerdo. ¿Habría manera de...? Estamos en eso. Los dueños de los santos están dispuestos a anunciar... Estamos en eso. Los estoy convenciendo. Hay muchos temerosos, pero hay otros dispuestos. Por lo pronto han incrementado el número de multas. Así es. Y aparte, el número de visitas por parte de Protección Civil. Clausuras. Clausuras, si no me equivoco, el fin de semana pasado hubo tres. A ver, pero dime una cosa. Salomón se está mandando solo, le reporta a alguien, el secretario de Seguridad lo autoriza, el alcalde está enterado de eso. Tengo testimonios, tengo testimonios, por si se requiere en el Ministerio Público, tengo testimonios de personas que me dicen que él dice mandarse solo y que tiene la protección de López Santillana. Vienes de Celaya, ¿no? De Celaya, sí es. Fue director de la protección. ¿Con qué trayectoria, con qué capacidad? Solamente Santillana la conoce. Yo no. Yo no personal, no. Es una persona bastante arrogante. Déjame decirte que hay gente que tiene más de dos meses pidiéndole cita y ni siquiera es capaz de recibirlos. Está violentando el octavo constitucional. Por si algo faltará en esta administración. Se rumuran cambios, pero supongo que el de Salomón no está incluido, ¿verdad? Pues la verdad no. Ya he oído tanto el cuento de cambios, cambios, cambios que ya no le creo. La verdad es que ya no le creo. Pero te comento de estas situaciones de protección civil. No pienso retractarme de mis denuncias. ¿Pero no piensas recurrir a otras instancias? Por ejemplo, recurrir a derechos humanos. Me plantearon esta... Ya sé que no sirve de nada a derechos humanos, como se ha venido viendo sistemáticamente. Me plantearon esa posibilidad. Pero déjame decirte que con el nuevo procurador de los derechos humanos no tengo yo confianza. No siento yo que vaya a trascender. Él está ahí exclusivamente para cuidar a las autoridades. Y perdóname que te lo diga. No, creo lo mismo. Lo hemos publicado y lo hemos dicho. Y además lo prueban muchas de sus resoluciones. La última, la del caso Cala en la Universidad de Guanajuato. Así es. Muy bien. Adolfo, pero igual estamos al tanto de lo que pase, de lo que ocurra, de estar pendiente de tus comparecencias en el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Voy a estar al pendiente. Y de que tú nos hagas saber también cómo evoluciona esto. Y te reitero... ¿Has sido crítico del procurador? ¿También tienes temor de que esto te afecte, de que haya acciones, digamos, subjetivas de parte de la Procuraduría en tu contra? Es que es increíble, Arnoldo, es increíble la rapidez con la que fui citado. Es increíble. Cuando, por ejemplo, hay un guardia que fue asesinado en el bar El Mosquito, donde hay videos y hay testigos y no sabemos nada. Y ya van meses. Y a mí el mismo día... Que tú no tienes padrinos poderosos. Ah, eso. A lo mejor eso es lo que me está fallando. Pero yo lamento profundamente, fíjate, judicializar una carpeta de investigación que nos cuesta hasta 60 mil pesos a los contribuyentes y que estén haciendo eso para tratar de... Yo, a lo personal, me siento intimidado. Te pongo otro ejemplo. Las denuncias por desaparición de personas. Así es. Cuando hasta que pasan 48 horas deciden tomar el asunto en serio. Así es. Lanzar las alertas, etcétera. Y es en los casos en que las desapariciones obedecen a delitos ya es demasiado tarde. Así es. Y ves la celeridad con la que me llegan a mí los citatorios. Se me hace... ¿Ves un abuso de poder? Es un acto intimidatorio. Yo lo siento que es un acto intimidatorio y también lo digo bien claro. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, todo mi poquito poder y mi granito de arena porque no se quede Carlos Samarripa Guerre como fiscal general. Eso lo digo fuerte y quietito. ¿Ves que Márquez tiene esa intención? Así es. De hecho, aunque me sigan presionando, aunque me sigan requiriendo, no me importa. Pero muchos pensamos ya que el tema no es si Carlos se quedó o no, que es claro que no debería quedarse Samarripa después de ocho años, sino cómo buscar un fiscal que realmente sirva, por una fiscalía que sirva, que él le consiga. Creo que... Nos pueden poner a un émulo ahí, a un empleado. Pero creo que hay gente muy capaz que estaría dispuesta a romper el molde que ha creado Samarripa para iniciar una nueva etapa en la Procuración de Justicia. Y si va a ser por nueve años, pues más vale tomarnos el tiempo necesario para pensarlo bien. Así es. Los diputados, sobre todo, que luego nos quieren madrugar. Así es. Muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Saludos a todos. Adolfo Enríquez, abogado, activista, muy... Abogado no, abogado no. Tú no eres abogado. No. Como estás litigando... Y luego... Oye, ya sé más de leyes, soy ingeniero en leyes. No, no, tengo mi carrera trunca, entonces tampoco soy ingeniero. Correcto. Muy bien. Pero activista sí. Eso sí. Eso sí. Por eso no se necesita título. Eso sí. Y no doy marcha atrás. Una gran presencia en redes sociales con muchos temas donde a menudo nos ganas a los medios de comunicación. En muchos casos ya te has convertido en una fuente de referencia. Bueno, pues decidimos seguir este caso y estaremos al pendiente de él. Voy a una pausa. En el momento continuamos. Muchas gracias. La presidencia municipal y la jurisdicción sanitaria número seis te invitan a participar en la campaña de prevención y control del dengue. Cambia el agua de floreros cada tres días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Invita a tu vecino a que siga la estrategia. Para combatir el dengue, todos participamos.